Muy buenas a todos chicos y chicas, MoskeGamerNalHabla y estamos aquí con DemonWolfDask Y bueno, venga vamos a hacer un capítulo rapidito, espero. Y bueno, lo primero que vamos a ir a hacer va a ser, lo que ya dije en el anterior episodio, subir del rango de Tamer. ¿Cómo se sube el rango de Tamer, MoskeGamer? Ahora os lo explico. Bueno, ahora os lo enseño, explicar, explicar tampoco. No hay falta ser ingeniero aeronáutico para darse cuenta de lo que hay que hacer, vaya. Mira, fijaos que os perdéis, eh. Vais, cogeis, vais al digicoliseo, llegáis. Faciléis un poco al Graudemont. Bueno, eso no es necesario, pero yo lo hago porque me sale de los cojones. Y aquí no es. Para darme las de listo. Hay que hablar con Leomont. Ojo, bueno, me vas a arruinar por 500 bits. Cogemos. Vamos a nuestra sala de espera. DemonWolfDawn era ahí. Así que... Hay que ir por aquí. Hablamos con el peli azul mierdiña este. Con el refri. Con el árbitro. Que no solo es árbitro, también es comentarista. Lo hace de todo. Le ha quitado el trabajo a alguien. Soy Nicole, un timer bronce. Desde hace poco. Soy bueno para supervisarte. ¿Qué opinas? Bueno, lo haré lo mejor posible. A ver qué demon me sacas, tío manco. ¿Entiendes las reglas? Solo tienes que vencerme. Después serás promovida bronce. Venga. ¿En serio? ¿Solo este mierda? ¿Tengo que vencer? Sadramon y Magnamon. Bien. Vamos a ir primero por Sadramon. Que creo que es un arma de evolución de... De... Wormon. Creo. Ah, bien. Bueno, vale. Pues sigue fallando. Garra espiral. Es que le va a dar a los dos, al fin y al cabo. Imaginamos, me va a costar un poquito. Un poquito más. Cohete pintado. No. Pues le ha... Les ha bajado bastante, eh. Para mi sorpresa, les ha hecho bastante. Omecamon. No está nada mal, Omecamon. No está nada mal. ¿Qué haces? ¿Penetración de defensa o algo? ¿O cómo va la cosa? Penetración de defensa es que ignora la defensa del adversario. Se la pasa por el forro de los cojones. Y... Le hace el máximo daño posible, vaya. Cubrir... Tres enemigos en tres manos con pintura. Pues vamos a seguir con este ataque. Me gusta, me gusta, Omecamon, eh. Sí, señor. Sí, sí. Venga, conociendo a... A mil Xmon, falla los dos ataques. ¿Qué te apuesta? ¡Madre mía! ¡Si le ha dado! ¡Madre mía! No ha tenido que fallar ningún ataque. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué nivelazo, chaval! Esto no, continuando con la broma del anterior capítulo. Es que lo estoy grabando todo seguido. El anterior capítulo y este. Puño revólver. ¡Nene! ¡Qué poco le quito! ¡Cóvete pintado! Que no sé si se llama así el ataque... realmente de Omecamon, pero bueno. ¡Koldakum! ¡Garra espiral! Lo dicho, eh, como en Demon World Dawn, me están sorprendiendo para mal. Tanto Magnamon como Sadramon. Los dos armados de evoluciones. O sea, se supone que están en un nivel por encima. Bueno, un nivel tampoco. Medio nivel por encima mío. No sé si se supone. Se supone. Esas cositas rosas que salen en el... en el ataque este de Omecamon me recuerda a la sangre de Danganronpa. 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 Como dice en la... en el opening. Del... del anime. Yo no he visto el anime. El juego lo tiene mi hermano. Pero yo también lo tengo descargado. O sea, por Steam. Lo he comprado y todo eso. Bueno, lo compro él. Eh, y con el parche al español. A ver si un día de estos lo juego. ¡Súbelo, Mosque Gamer! Pues no lo sé si lo subiré, la verdad. No sé cuánta recepción tendría Danganronpa. Y ni siquiera sé cómo me va en este ordenador. O sea, lo tengo descargado, pero todavía ni lo he probado. Y menos aún. No sé cómo irá con el... con el este, con el programa de grabación. Porque que no aguante este juego... el emulador tiene delito. Un nivel le falta a... a Blanadley. Y a Pawn también. Un nivel. Un nivel a los dos, eh. ¡Ganador! ¡Sai yo! ¡Ganadora! Pero bueno. ¡Oh, he perdido! No, no creo que sea un buen supervisor de esta prueba. ¡Eres fuerte! ¡Felicidades! Tenemos el mismo rango ahora. Así que debemos trabajar duro. ¡Eh! ¡Congratulations! ¡Bronce! ¡No me lo recuerdes! Madre, ya soy plata, pero bueno. En LOL, digo. Subiste nivel timer. ¡Bien hecho, Sayo! Hay que hacer un poco de papeleo. Así que firma aquí. ¡Gracias! ¡Buena suerte! ¡Ah! No te sienta bien la ducha, eso que amor. No, la verdad es que estaba haciendo otra cosa. ¡Sayo! Lo hiciste... Vale, vale. Los puntos timer. M de cintas. M de cintas. Máquina de cintas. Y ahora hablamos con Bancho Leomond. ¿Un timer bronce? ¡Lo has hecho bien! ¡Toma un regalo de la unión! 5.000 bits. Menos putos agarrados. Podríais darme algo más, ¿no? Digo yo. Vamos a ir a la ciudad de Nadir. De nuevo. Y vamos a aceptar una misión. A ver quiénes tienen misiones para nosotros. A ver quiénes tienen misiones para nosotros. Eso es porque Apemon es la línea evolutiva de... Es la evolución de Sarmamon en Demon Masters Online. ¿Qué pasa Sayo? Somos Sarmamon y somos realmente grandes fans de Apemon. No sé si ponía realmente, pero bueno. Queremos el cabello dorado de Apemon. Sayo, ¿podrías ir a ver a Apemon y conseguirlo para nosotros? Apemon debe estar en el Valle Límite. Bien. No es el Pantano Bucle. La verdad es que una vez visitado el Pantano Bucle, los demás sitios te parecen apetecibles. Más apetecibles que el Pantano Bucle, la verdad. La verdad es que esta vez no ha sido para tanto, pero... Hay veces que te puede tocar los cojones a dos manos. Empezamos desde aquí. Bien. Pues vamos a buscar a Apemon. Seasarmon. San Janmamon. Nice Drimogemon. Nice Drimogemon. Y... San Janmamon. Joder, un equipo completido, eh. Vale. ¿Qué os iba a comentar? ¿Qué os iba a comentar? A medida que subáis de rango, los escaneos serán más eficaces. O sea, no os acordáis que antes a los campeones el escaneo que les hacíamos era de un 5%, ahora es de un 10%. Que sí, no es mucho, pero... Vale. Pues le vamos a hacer la garra espiral a estos tres. Y ahora venimos con... Todo nuestro morro, con... Omecamon, y les hacemos el poete pintado. Alguno mataremos, digo yo. Sí, al San Janmamon, por ejemplo. Medio placaje. Lo que dije yo... Hace unos capítulos. Es un placaje que se queda a la mitad. O sea, cuando te va a pegar, se para... Y de la impresión, pues te ataca. Es un ataque... Psicológico, a realidad. Y ahora, si... Un Digimon que yo me sé, verdad, lequismón, hubiese acertado ese golpe, no te lo habrías comido. Que sí. Que te has comido un golpe de un punto de... Que te ha quitado un punto de vida. Pero te lo has comido. ¿O no? Pequeña cortada. ¿Otro? ¿Otro? Joder. Silver, le estás haciendo... Le estás ejerciendo mala influencia a Omecamon. Eres un malvado. Eres un despiadado ser. Vale, pues ya tenemos a Night Chessmon. Joder, y justo va a entrenar el Digimon. O al cogerme algo o lo que... Agarrar, agarrar. Que coger es otra cosa en Latinoamérica. Vale, ahora vengo chicos. Que han llamado a la puerta. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. A ver, ¿de evolucionar para un Chessmon negro... Night Chessmon negro? Claro que sí, porque es negro. ¡Tututututuru! 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 ¡Night Chessmon Black! Pues le vamos a llamar... Night. Y evoluciona Rook Chessmon. Creo que ya os lo dije, pero bueno. Os lo vuelvo a decir de todas formas. 34, vale. Si llega perfectamente y necesito... Defensa 175. Tienes... 122. Creo que ya os lo dije, pero también existe... Un Rook Chessmon blanco... Y un Bisop Chessmon negro. Mira, aquí está pego. Ahora es cuando dicen... Mi pelo, pero si yo no lo tengo. Agumon. Ah, bueno, por cierto. Y lo que os decía. Ahora Agumon nos da 15. En vez de... En vez de 10. Y ya tenemos a Agumon, chavales. Este Agumon va a ser... Saint Greymon Ruin Mode. Así que quien quiera ser Saint Greymon Ruin Mode... Que lo diga. De esta forma necesito otro Agumon. En Aguar Greymon no creo que lo consiga. Sinceramente. Por el simple hecho de que ya conseguí a Agumon... O Megamon, como queráis llamarlo. En... Agumon World Dawn. Así que... No. No hace falta. ¿Eh? ¿Quién eres? Estoy ocupado ahora. Así que... ¿Eh? ¿Mis fans quieren mi cabello dorado? Bueno. No sé. Si me puedes conseguir perlas de Saint Mamon... Justo un poco más abajo... Te daré mi cabello dorado. Mirad cuando se arranca ahí los pelos. Literalmente. Pierdo mi pelo por las perlas. ¡Ah! Me molaría ahora encontrarme con Coromon... Y que pudiese... Escanearlo. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Apegón quiere perlas? Bueno, no puedo darlas gratis. Déjame ver. Ya sé. Quiero el hueso elástico de Apemon. Lo cambiaré por mis perlas. Madre de amor hermoso. Qué pesadito. Sharmamon. Villamon. Villamon. Y ya. Vale. Sharmamon en este juego... No sé si evolucionaba también a Apemon. En Demon Masters Online. En Demon Masters Online sé que sí. Es Apemon, Mammothmon. En Demon Masters Online. Apemon, Mammothmon. O sea, Sharmamon, Apemon, Mammothmon y Skull Mammothmon. Creo, eh. Mammothmon era el mamut. Por si no os acordáis. De Demon Adventure. ¡Oh, pues! No sé si es que mira el sonido. No sé si está... Ah… Toma trozo de hielo en todo el pecho. Aquí. En el pecho. Como un buen hombre. bien buen entrenamiento bueno al fin y al cabo no es un entrenamiento es simplemente cosechar comida lo cual les beneficia a ellos vaya renamón y otra renamón y una gomón no quiero otra renamón tío así ya la puedo escanear por cierto si consigo renamón quien la quiere quien quiere ser renamón también os lo digo ahora es cuando dice uno quiero ser yo me llamo pablo o fernando me llamo fernando y tenemos una renamón que se llama fernando ¿sabes? gracioso sería un rato no cabe ninguna duda pequeña cortada ay me dio si ponemos en frente la cosa es que sabéis que no es kuzu jamón no es la sakuyamón morada la cosa es que sakuyamón invoca cuatro espíritus de zorro mientras que kuzu jamón solo puede invocar uno me hace mucha gracia porque que en demon masters online kuzu jamón es la burst mode de sakuyamón me hace mucha gracia cuando es una versión más débil de sakuyamón es una cosa un poco extraña pero si pones a enfrentar a sakuyamón contra kuzu jamón kuzu jamón gana si nos basamos en el tipo ambas o sea en el atributo ambas son datos bueno no no gana porque sakuyamón es es de luz kuzu jamón es de oscuridad ganaría quien más velocidad tiene al fin y al cabo quien ataque antes al fin y al cabo o eres tú me conseguiste las perlas que cambiarlas por mi hueso elástico eso era su plan desde el principio si los quieres vas a tener que cogerlos por la fuerza pues bueno yo la paliza te la iba a dar igual por pesado y como se mueve es como me encantaría eso si ahora os lo digo de verdad me encantaría ver en un juego de digimon a goku mon g o q goku como se escribe goku una w y mon pero si es una copia de goku no 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 perdón es un digimon inspirado es un digimon mono inspirado en sunggu kong uno de los personajes de la novela china viaja hacia el oeste sunggu kong del que por cierto también está inspirado aparte de goku mon está inspirado también sunggu kong protagonista de dragon ball y esto sobre todo se ve en la primera temporada está inspirado también está inspirado también goku kong el personaje de league of legends está inspirado también el sunggu kong de como se llama este del smite el de si el de los dioses es el smite no sé es que no lo he jugado nunca etcétera o sea sunggu kong ha inspirado a un montón de personajes de videojuegos mangas anime de hecho es una es una novela que gusta bastante en japón y a mi personalmente no me la he leído pero el personaje de sunggu kong me encanta en high school the xd también sale sale el sunggu kong original el primero y sale el discípulo o sea no el discípulo no uno de los descendientes de sunggu kong en high school el que acompaña a vali que tiene un palo pues ese que no me acuerdo como se llamaba ahora aquí tienes es mi precioso hueso elástico llévaselo a sarmamon hueso elástico bueno esta misión se basa en hacer de recadero renamon bien no lo sabía que me iba a tocar pero bien a la mierda renamon vamos a hacer el puño revólver a agumon y nos lo ventilamos pero más ya os lo expliqué en el anterior vídeo que estoy un poco jodido de la voz bajamos por aquí ahora volvemos a ir para acá bajamos sarmamon que de verdad lo tienes solo estaba bromeando me siento mal por apemón no puedo tomar el hueso elástico o sea yo obtuvo las perlas ahora lleva las perlas a permón dile que lo siento oye me puede salir un coromón no sé es que quiero dos agumons más que nada es por eso así uno lo convierto en el ruin mode y el otro en el burst mode por qué no por qué no esto no no os dejo elegir al burst mode porque lo siento ya lo han elegido es lo que hay sus han adelantado básicamente garra espiral y los dos muertos la verdad es que los venzco bastante con Z bastante rápido y no no tengo ninguno de los objetos legendarios equipados por si los sospechabais yo de todas formas si queréis os lo muestro por si no os piáis vale bien y vale muy bien veis no los tengo equipados lo que pasa es que son muy fáciles ahora es que teniendo en cuenta que yo soy campeón o sea tengo tres tres campeones si coromon vale ahora me falta más de un coromon si no es mucha molestia no ah bueno vale los bebés ahora me suben 20% como os habéis podido lo habéis podido apreciar eliminado vamos a eliminar este coromon lo he eliminado más rápido de lo que pensaba y ese también venga ya son con dos coromons más que me salgan ya tengo suficiente turun coromón eh biomon eres mierda no te quiero triturador oscuro es que dices ¿por qué no me quieres? ¿por qué no eres el digimon que yo que yo quiero que me salga? eres una mierda que ya tengo me has conseguido me has conseguido las perlas esta vez eh el hueso elástico ya veo se armamón decidió devolverlo me lo llevo entonces gracias por conseguir las perlas esta pluma de acero es muy rara ahora coge algo de mi cabello dorado en la de zaz zaz se arrancan los pelos y ahí dice toma un mato jepelo dáselo a a quien dáselo a a quien le haga feliz y la de tú te quedas como diciendo ¿y estos putos subnormales que les hace feliz darle trozos de pelo de un digimon? no sé yo me quedaría así vaya de hecho yo los transportaría en una bolsa porque me daría un poco de asquete la verdad en serio antes de entrar en el teleport me salen digimons me van a salir los mismos de antes dos sanjanmamon ah no iba a decir dos sanjanmamon y tres nice dreamohamon pero no al final me ha salido un sanjanmamon y tres dreamohamon nice dreamohamon vale vale es que es porque es de tierra por eso no les quito yo también soy muy inteligente vale ahora concéntrate no tienes que fallar ya verás ya verás oh que raro se ha acertado y todo llega a ser un jefe y lo fallas madre mía que es esto si has eliminado los dos joder que maestría verdad muestra la maestría venga control 6 maestría 5 papi pequeño corte pues toma mierda que es de tierra me da igual lo bueno es que el x-mon va a subir del nivel lo malo es que no me hace falta pero bueno o sea para recuperar me refiero la x-mona prende otro ataque p patética tú sí que eres patético cañón de agua vamos a ir eliminando la morra ya aunque de todas formas creo que era más potente que alguno de mis otros ataques sin embargo como no tenía estados alterados no producía estados alterados no era tan útil creo bueno es que ya tengo otro ataque de agua otros dos sayo bienvenida de nuevo wow este es el cabello dorado asombroso es un artículo raro que nadie tiene todavía sayo gracias tu recompensa está en el centro oscuro obténlo allí no es que vaya con retraso mi audio es que le he dicho cuando ya se había quitado antes de que digáis nada 175 puntos de tamer 6.985 bit hacha doble bien andromon tienes alguna misión para mi? digidel y pastel no el digidel y pastel no digidelio me la pela como se llame esta misión también está en el digimon world don lo estábamos diciendo mal no era down o algo así era don era con cutemón ¿no? la patio oscuro yo no speak very good Spanish hola sayo me encanta hacer tartas y comérmelas siempre quise comerme la legendaria digidel y torta he oído que Sanflaumon en área oscura podría cocinar una ¿crees que podrías conseguir una digidel y torta para mi? pero no era un pastel ok vamos una torta o un pastel porque que yo sepa son dos cosas bastante distintas son dos dulces bastante distintos que yo sepa no soy experto en dulces como es la bollera de tu hermana pero teníamos que hablar con Sanflaumon ¿verdad? pues aquí está Sanflaumon ¿quieres que te prepare una digidel y torta? lo siento me gustaría prepararla pero me he quedado sin digileche SP si me consigues un poco te haré una digidel y torta con mucho gusto Jukmon en el túnel sumergido tiene digidel y eh digileche SP oh no se ni ha hablado tenia que haber vuelto a mi hogar al hogar tamer pero para entrenar a monodramon en en lo de dragón pero bueno ya da igual no voy a perder más tiempo del necesario máquina y agua tenia que haberme traído Betamon bueno ya da igual mira hablando del rey de Roma vamos a probar el nuevo ataque me convence homecamon ¿qué necesitabas tú para para estudiar iba a decir para evolucionar ataque y velocidad poco a poco vale vale es que es por el único camino por el que puedo ir por aquí arriba ha salido digimon ha gurumon ahora vas a estar al 100% cacho cabrón en serio hay tantos y estáis muertos y estáis muertos porque me podría haber ahorrado algo de mp en bueno Betamon necesita agua así que lo vamos a dejar ah ya decía yo por donde hay que ir joder 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 Betamon para eso te dejo yo hacer las cosas capurimon capurimon evolucionaba a hagurumon a cotemon y a quien más no me acuerdo triturador oscuro no tendría que haberme cargado a cotemon ahora ya da igual por el mini tornado pero bueno de tal forma el mini tornado creo que le afectaba más a cotemon ya da igual o sea pequeña cortada mira soy tu evolución en serio tío voy a resombrar me ha sorprendido para bien o mekamon joder blanary ya era hora hijo de mi vida capurimon si cotemon y pounchesmon negro nada no me hace falta bueno si quiero un platinum sugamon también podría evolucionar hukmon también podría evolucionar sabéis que voy a evolucionarlo a hukmon para que tenga más aptitud y para que gane más experiencia más ataques raros y eso y para que gane más experiencia más ataques raros y eso hukmon es curioso es curioso porque tengo en mi equipo las evoluciones campeones de los tres digimon que se producen a partir de capurimon este es evolución de jagurimon este es evolución de cotemon y este es evolución de pounchesmon negro es curiosísimo cotemon y la ya sabía yo que no debería haber hecho ese tonto ¿sabéis que? Como esta no es una zona muy peligrosa Vamos a cambiar el equipo Por lo menos hasta que lleguemos Donde está Hookmon Y así le damos un poco de protagonismo Tanto a Hookmon como a Pouches O sea, a Night Shesmon Negro, que no los hemos usado hasta ahora Hookmon más que nada Porque lo acabo de sacar Más que nada, eh, llamarme raro Mini Tornado Y es curioso también que ahora me estoy enfrentando Con las evoluciones de los Digimon O sea, es gracioso porque Night Shesmon y Hookmon Son evoluciones De evoluciones De este Capurimon Capurimon Triturador oscuro Pues mira lo que ha acabado Tu triturador oscuro Eliminado Eliminado Hookmon Eh, sí Hookmon A ver si le puedo hacer algo a este Las míticas burbujas venenosas De todos los Digimon Es que voy a usar hasta cargar ¿En serio y no lo mata? Que cruz más grande Ahí pilla el chiste, ¿no? Porque el ataque este se llama cruz grande Que listo soy Y ahora toso por gilipollas Gilipollas ¿Cómo se nota que hacen nada que eran bebés? No lo hace nada Vale, aquí está Hookmon Así que vamos a cambiar el equipo Raremon El jefe al que nos enfrentamos Casi al principio del juego En uno de los primeros niveles O sea, de los primeros capítulos En el 2, de hecho, creo que fue Triturador oscuro Porque ya he visto que el elemento del ataque Claro que sí Pone el efecto de como si se hubiese paralizado Pero genera confusión Con dos huevazos Gracias Bandai Bandai Napko Tiro de metal Pues tiro de metal Mimamente Le quita incluso menos Lico Venga, también confusos, ¿verdad? Ah, bueno, vale Solo Hookmon Sí, sé que Angemont tenía un anillo Lo que no sé si es el de la confusión o cuál No me acuerdo cuál le puse Al final La caja de luz Tampoco puede hacer Mucho más Que me esté costando este mierdas Matarlo, pues Es un poco triste El único que hace algo Es Angemont, tío Realmente Pero bueno Teniendo en cuenta que Angemont Está al 23 Y Hookmon Está al 7 Y Nachismon Al 14 Pues Es normal En serio Betamon Voy a volver a poner al equipo Al Dream Team ¿Qué quieres? ¿Un poco de Digileche SP? La estoy guardando para una Digidelitorta No pienso dártela ¿Qué quieres? Que te la saque a palos, ¿verdad? Tú tranquilo que te la saco ¿En serio? ¿En serio? Es que no hay capítulo Perdonad No hay capítulo en el que no falles, tío Lo digo de verdad No hay capítulo en el que no falles No hay capítulos en el que la puñetera No falles Joder Es que parece que es un vicio Que tiene Sí, y lo devuelve a dormir Bien Disparo de energía Lo quita mucho Ahora que me acuerdo Me dijo un suscriptor Me dio la idea un suscriptor Para hacer un vídeo Con todas las ADN Y los requisitos Que había Tanto en Demon World Dawn Como en Demon World Dust Mi pregunta es ¿Os apetece que lo haga? Yo lo hago O sea, hago una lista Y pongo Para conseguir a este Hay que hacer esto Lo único que no voy a poner Mi voz, obviamente Porque si no Es una tontería Pero podemos hacerlo O sea ¿Por qué no? Yo lo preparo todo En un PowerPoint Lo pongo Le doy a grabar Y luego ya En la fase de edición Lo pongo con música ¿Qué os parece? Ok, yo no hable Pero bueno Música relacionada Con Digimon, obviamente Bueno, eso ¿Qué os parece? ¿Hago lo de Lo de las fusiones O no? El vídeo de Cómo conseguir fusiones ¿Qué? ¿Sanflaumont Te ha dicho que me pidieras? ¿Por qué no lo has dicho antes? Siempre le doy a Sanflaumont Digileche SP A cambio de Digileche Por favor Perdóname Coge toda la Digileche SP Que quieras Aprovechando Que tengo El gate disc Los gate disc Tengo cinco Bueno Cojo Y vuelvo ¿Dónde está Sanflaumont A la que lo pienso? Ah, vale Ya Aquí no, ¿verdad? No, pero de otra forma Se puede ir Así que Eh, no Calla Claro Cotemon es el de la misión Claro, claro Yo ya me iba A por el de la misión Por costumbre Pero no Primero hay que ir a A ver a Sanflaumont Que me dé La Digidelitorta Volver donde Cotemon Etc ¿Has encontrado Digileche SP? Ya puedo preparar La Digidelitorta Todo lo que tengo que hacer Es mezclar Es mezclar Esta Digidelitza SP con el resto De ingredientes Y hornear Hecho Aquí tienes Joder Que rápido Horneas Tú, ¿no? Cabrona Y ahora sí Ahora vamos a ver A Cotemon Bienvenido de nuevo a Sayo De nueva De nuevo Sayo Tienes la Digidelitorta Por fin Podré probarla Muchas gracias Tu recompensa Está en el centro oscuro Muchas gracias Por la recompensa Bueno, no sé Bueno, sí Lo mismo Lo de las máquinas 22% De Misiones Completadas Chicos Titan Saber Sable Titan Lilimoto ¿Tienes alguna misión? No, vale Lo que me pensaba Así que nada En el siguiente episodio Volveremos a hacer la historia Seguiremos con las misiones De la historia Y todos tan felices Muy bien En Sayo En Sayo Ja, ja, ja Vamos a convertir unos cuantos Digimons Agumon Este Agumon Va a ser El de Sangrimon Ruidmode Así que Que el Sangrimon Ruidmode Es necesario Para conseguir A Sangrimon Burstmode Por eso no le he puesto El nombre De quien me dijo Que quería ser Sangrimon Burstmode Y Renamon ¿Quién quiere ser Renamon Que me lo diga? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Renamon Ha nacido Y ahora obviamente Vamos a hacer cambios En las estas Vale, para empezar Agumon Lo vamos a cambiar Por Haukmon Dado que A Haukmon Todavía no lo podemos Hacer nada Porque no tenemos El digiguego Del valor Pues eso Y a Renamon Lo vamos a cambiar Por Sukamon Entremos en dragón A Agumon Entrenamos en dragón A Monodramon Entrenamos en agua A Betamon Si quiere Como ahora Cambiamos la mini ducha Y ponemos el llavero Para Batman 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 no como Batman Sino Batman De Bootmon Es que Bootmon Me suena mal Pero Batmon Parece que estoy diciendo Bat Batmon Como si fuese Un Digimon Bat O sea Un Digimon Perdonad Un Digimon Murciélago No me salía la palabra Y ahí estamos Ahí estamos Monodramon Digio evoluciona En Dino Mon Bueno Ya sabéis Quien quiera ser Ciberdramon Que me lo diga Principalmente Porque este evoluciona Ciberdramon De momento Lo voy a llamar Dino A que nivel A que nivel Perdón Dinocorte O Dinocrisis Dinocorte Había entendido Dinocrisis Y yo What the fuck Nivel 38 Vale Justo En su límite Falcomón Debería poder Evolucionar Ya No A los 12 Agumón Que necesita Para Geogreimon Perdón Nivel 20 Amistad 60 Y defensa 90 Creo que pone Betamon Creo que todavía no puede Pero vamos Vamos a mirar Si A Octomón Y a Gesomón Primero vamos a evolucionarlo A Octomón Betamon DJ evoluciona Va a acabar siendo Un Dolphmon O sea No os preocupéis Octomón No le voy a llamar Gentai ¿Por qué le llamo Gentai? Porque tiene tentáculos Es un pulpo Eso a los japoneses Del Gentai Les gusta mucho Gentai Ven conmigo Y pues Para variar un poco En el equipo Vamos a cambiar Y vamos a dejar A Knight Chessmon Dino Humón También lo vamos a Poder A cambiar No sé Quién dejar Bueno no De momento Dino se va a quedar ahí Reramón ¿Tú qué necesitas Para evolucionar? Es bonita Cubimon Espíritu 125 Y nivel 23 El nivel Lo cumple Badmon Pues vamos a evolucionar A LALAMON ¿Quién quiere ser Rosemond Busmode? Que me lo diga En los comentarios También Badmon Digivoluciona En LALAMON Como decía Digimon Dataspa Me parecía Súper gutra Y la verdad Que dijese eso En ese tono Me refiero Es como Soy retrasada Sanflaumon Y LILAMON Obviamente Redbellemon No tiene evolución Burromon Ninjamon Y Kogamon Tampoco Hombre Kugamon O Kugamon Es bastante obvio Y que Kugamon Iba a evolucionar A Arukenimon También es bastante obvio A ver Las cosas como son Dillemon Tú todavía no puedes Ya sabe Saber Dramon Verdad No Entonces Mata en 3 niveles Bueno Pues hemos conseguido Bastantes Demons Nuevos Aquí está Gentai 115 de ataque A ver como se llama su ataque Característico Sombra mortal Como sabe Sombra mortal Y Gentai Claro Es que Te vino el tentáculo Por detrás Y no te das cuenta Bueno Nada Lo vamos a dejar por aquí Así que Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad Todo lo que queráis Compartid Nuestros videos En nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en todas Las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Felices Felices